¿Cómo ves el futuro y además cómo crees que, qué es lo que debemos hacer como comunidades, como profesionales, como activistas, dentro de este panorama que lo estás mencionando? ¿Qué crees que debemos, cómo debemos reaccionar, de qué debemos proponer? Yo creo que yo soy de las personas que creen en una frase muy común, pero que no muchos se la creen. Hay una frase que dice que otro mundo es posible. Si tú no crees que eso pueda ser realidad, entonces no va a pasar nada. Los cambios no se dan en automático ni por ley de la gravedad. Nosotros valoramos muchísimo estos ciclos de conferencias, la actividad que está haciendo OpenLab, porque pensamos que es precisamente lo que hacía falta. Habemos muchas personas trabajando en lo mismo, que tenemos los mismos ideales, los mismos objetivos, pero no nos conocemos unos a otros. Y precisamente este tipo de eventos nos permite dar a conocer lo que hacemos cada uno y eventualmente podemos llegar a sincronizar nuestros trabajos. Si unidos trabajamos, entonces podemos hacer muchas cosas. Pienso que ese es el camino que debemos seguir. Seguir trabajando juntos y seguir apostando por esta unidad latinoamericana en pro de las tecnologías libres en educación. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. De cada contexto y de cada contexto. Esa es la propuesta. Genial. Un llamado a la acción. En verdad.